A prisión sin fianza, el detenido como presunto autor de un delito de homicidio en Algeciras. La policía local también está intensificando desde el pasado fin de semana los controles derivados del cierre perimetral de la ciudad. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha adjudicado a la constructora Sato el proyecto de prolongación del muelle de armamento de la darsena del Saladillo y habilitación de su esplanada. Buenas tardes. El campo de Gilaltar registra este fin de semana los peores datos desde el inicio de la pandemia con 46 fallecidos y 768 nuevos contagios con un total de 12.768 confirmados. La tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días ronda los 1.500 casos en la comarca que mantiene los cierres perimetrales en todos los municipios y limitaciones de actividad. La pandemia sigue dejando datos muy preocupantes en la comarca donde las últimas 48 horas han fallecido cerca de medio centenar de personas por COVID. Son 46 fallecidos más este fin de semana, 17 de ellos en Algeciras, 15 en los barrios, 7 más en la línea, 4 en San Roque y 3 en Tarifa. En total, desde el inicio de la pandemia, 251 personas han muerto por COVID en el campo de Gibraltar. En cuanto a los confirmados, la comarca suma este fin de semana 768 nuevos positivos de coronavirus con un total de 12.769. Hay 6.424 casos activos de COVID, 596 más que el pasado viernes. Algeciras es el municipio que más contagios notifica este fin de semana. Se han registrado 252 nuevos positivos, 4.795 confirmados desde el inicio de la pandemia. Los casos activos superan los 1.500 casos, 1.536, 161 más que el viernes. La tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes supera los 700 casos en Algeciras, 703,5. Le sigue la línea con 219 nuevos positivos en 48 horas y 4.313 confirmados, con una tasa de incidencia que sigue por encima de los 2.000 casos, al igual que Castellar, que supera los 2.700 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras, San Roque notifica 143 casos de COVID en las últimas 48 horas, 48 positivos más en los barrios, 48 en Jimena, 20 nuevos confirmados en Castellar, 8 en San Martín del Tesorillo y 30 en Tarifa, que se mantiene por debajo de los 1.000 casos. El resto de localidades supera esta tasa de incidencia por encima del millar. Por último, en cuanto al dato provincial, todos los fallecidos que notifica este fin de semana la provincia de Cádiz se han registrado en la comarca las 46 víctimas mortales y 2.627 nuevos positivos de COVID este fin de semana. Los datos andaluces registran un leve descenso en el caso de los contagios. Andalucía suma este lunes 4.496 nuevos casos de coronavirus, la menor cifra desde el pasado martes y 2.574 casos menos que la víspera. Sin embargo, las muertes registradas en las últimas horas, un total de 45, son 20 más que el domingo. La comunidad alcanza una tasa de incidencia de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días de 911,4, cifra que es 115,5 puntos superior a la del viernes. En cuanto a la ocupación hospitalaria, los pacientes ingresados alcanzan los 3.891, 278 más que el domingo, mientras que los pacientes que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos son 552,35 más que la víspera, de forma que la región supera el pico de noviembre y registra un nuevo récord en la pandemia. El impulsor de la fotografía como obra de arte, el algecereño Alberto Galán, nos ha dejado hoy a los 64 años de edad de la COVID-19. Le ha ganado la batalla a ese poeta de la imagen, sabedor de que las nuevas tecnologías llegaran para arrasar con la fotografía del cliché, siempre apostó por conjugar sendas, metodologías y aplicar otras técnicas que dieron sus frutos y quedaron para siempre plasmados en el colectivo UFCA de la ciudad. Alberto Galán nació en Algeciras en 1956 y toma contacto con la fotografía en la Escuela de Artes en 1980. En el 82 ingresa en el colectivo UFCA, asumiendo la presidencia en 1985. En su vertiente profesional desarrolló su vida laboral como técnico de turismo en la Administración Pública desde el año 1974. En 1991 impulsó junto a José María Bejarano la creación de la primera fotogalería y escuela de fotografía de la provincia, gestionada por una asociación sin ánimo de lucro, logrando en su día el apoyo de la Universidad de Cádiz al integrarse sus actividades en los programas del campus de Algeciras. Coordinó varias ediciones de Certamen Andaluz de Fotografía Contemporánea, la primera bolsa de compra de fotografía celebrada en Andalucía. Impulsó con la UFCA y la Fundación Municipal de Cultura el Festival Mira Algeciras y fue comisario del proyecto Estrecho 3514 España-Marruecos durante la celebración del centenario del puerto de Algeciras en 2006. Durante ese año y en 2007 también asumió la dirección de los proyectos editoriales basado en la recuperación de la memoria gráfica del puerto y la ciudad de Algeciras a través de la fotografía. Ha dirigido y ha impulsado la revista La Cámara Oscura en su segunda y actual época. Hasta el día de hoy ha sido director de la Unión Fotográfica y Cinematográfica de Algeciras, trabajo que compaginaba con el de comisario de exposiciones y profesor de la Escuela de Fotografía. Desde donde Algeciras Televisión rendimos este pequeño homenaje a quien propuso otra forma de ver la fotografía y que los fotógrafos de la ciudad compartieron en algún momento de su carrera con Alberto Galán. La Policía Local de Algeciras ha interpuesto hasta el momento 2001 una denuncia por incumplimiento de las normas dictadas por las autoridades sanitarias para luchar contra la expansión de la COVID-19 desde que fue decretado el actual estado de alarma el 25 de octubre del pasado año. Según informa el delegado de Seguridad Ciudadana Jacinto Muñoz el total de las propuestas de sanción acumuladas, unas 2.000 1.127 han sido incoadas por no hacer uso de la mascarilla obligatoria 672 por incumplir los horarios de limitación de la movilidad en horario nocturno conocido como el toque de queda y establecido actualmente entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana 142 por reunirse más personas de las permitidas tanto en los ámbitos públicos como privados y 60 a otros tantos establecimientos hosteleros por no cumplir con el horario de cierre o con otras medidas. El delegado de Seguridad Ciudadana ha explicado que todos los turnos y servicios de la Policía Local están velando por el cumplimiento de las medidas establecidas para luchar contra la enfermedad en una situación que afecta a todos por lo que ha reiterado su petición de concienciación y responsabilidad a la ciudadanía. El delegado señala que si bien la inmensa mayoría de los algecireños está siguiendo las indicaciones, aún se están registrando comportamientos incívicos e insolidarios que dentro de la irresponsabilidad que conllevan poner en riesgo la seguridad y la salud de todos por lo que ha advertido de que desde el equipo de gobierno van a ser inflexibles en la observancia de las normas máxime cuando la situación actual de la pandemia sigue siendo extremadamente preocupante. Lo que queremos recalcar desde el equipo de gobierno es un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos, a la responsabilidad porque es la única forma en la que podemos competir o luchar realmente contra este virus. Hay que cumplir las normas sanitarias dictadas, hay que usar mascarilla, hay que mantener las distancias de seguridad, hay que permanecer lo más posible en nuestro domicilio, salir lo imprescindible. Lo decía ayer el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, ya que no nos autorizan a un toque de queda más temprano, hagámoslo nosotros de manera voluntaria, permanezcamos en nuestro domicilio a partir de las ocho de la tarde y, en definitiva, seamos responsables con nosotros mismos y, sobre todo, con los demás. Y de esta forma podremos luchar de una manera más segura y vencer la situación que tenemos actualmente de pandemia. La Policía, por tanto, se está esforzando para velar por el cumplimiento de las medidas decretadas por las autoridades para el control de la pandemia. Así, la Policía Local también está intensificando desde el pasado fin de semana los controles elevados del cierre perimetral de la ciudad. De ello ha hablado hoy también el delegado de seguridad en el Ayuntamiento. La Policía Local ha establecido en distintos puntos de la localidad y siempre en vías de su ámbito de actuación y donde tiene competencias, puntos de control para evitar la entrada y salida del municipio, que se encuentra cerrado perimetralmente después de que la Junta decretara la restricción tras superarse la tasa de incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes. Los agentes comprueban la documentación tanto del vehículo verificado como de sus ocupantes. En el caso de que se haya incumplido la norma, se procede a incoar la correspondiente propuesta de sanción que puede alcanzar hasta los 3.000 euros. En cuatro días se han interpuesto 72 denuncias. El delegado de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento Jacinto Muñoz ve incomprensible que aún haya personas que quieran desplazarse con una situación tan complicada, por lo que ha reiterado que no se va a bajar la guardia para hacer cumplir las normas. La policía local de Seguridad durante este fin de semana ha hecho importantes controles en las distintas salidas y entradas a nuestra ciudad, en aquellas vías urbanas, en aquellas vías en las que la policía local puede actuar. Hay que recordar que, por ejemplo, la autovía es competencia de guardia civil y es quien tiene que hacerlo. Nosotros podremos hacerlo de forma conjunta con ellos, pero no de manera individual. Pero se han hecho muchos controles en distintos puntos y, lamentablemente, sí hay que decir que se han puesto más sanciones y se han abierto más expedientes de los que nos hubiera gustado. Todavía hay personas que no tienen la conciencia bien clara, no se han concienciado de que tenemos que estar con la menos movilidad posible, hacer posible dentro de casa, en la ciudad no salir a otras ciudades y cumplir con esas directrices que nos manda o que nos dice la Junta de Andalucía y cumplir con ese cierre perimetral. Los controles se realizan en los tres turnos del servicio diario, mañana, tarde y noche, y participan todos los grupos y unidades de la jefatura. Sobre la situación de la pandemia en la ciudad, ha informado el alcalde a los representantes de los partidos de la Corporación en la Junta de Portavoces, celebrada esta mañana. Una reunión en la que también se ha acordado la fecha del próximo Pleno Ordinario que se celebrará el viernes a las nueve de la mañana. El equipo de gobierno sigue muy de cerca la evolución de la pandemia, por ello el alcalde, José Ignacio Landaluce, ha trasladado hoy a los portavoces de los grupos políticos con representación en la Corporación Municipal la información relativa a la situación sanitaria en la ciudad. El portavoz del PP y primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, ha señalado que la situación es preocupante, por lo que puntualmente se informa de los datos disponibles. Estamos atravesando un momento difícil, como en toda Andalucía, como en toda España, y a veces no se está librando. A pesar de tener unos datos mejores, algo más esperanzadores que otras ciudades andaluzas y españolas, pero los datos que tenemos aquí son bastante preocupantes, donde el contagio sigue aumentando y donde la ocupación hospitalaria está ya en unos límites bastante preocupantes. Ha sido el tema que ha centrado buena parte de la Junta de Portavoces, reunión en la que también se ha fijado la fecha del Pleno Ordinario correspondiente al mes de enero, que se celebrará el viernes a partir de las 9 de la mañana. El orden del día incluye asuntos relacionados con la actividad municipal, como el recurso interpuesto por los socialistas al proyecto del Llano Amarillo. Uno de los asuntos a tratar, importante, es desestimar el recurso de reposición que ha puesto el señor Silva al proyecto del Llano Amarillo, que no tiene ni pies ni cabeza, y ese recurso, por supuesto, se va a desestimar. Como viene siendo habitual, como medida preventiva ante la COVID-19, el Pleno será en formato telemático y se emitirá en directo en Onda Algeciras Televisión. A raíz de un encuentro mantenido con los representantes de la Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública del Campo Gilantar, la parlamentaria de Izquierda Unida y portavoz del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha registrado una iniciativa en la que pretende una atención específica de la Consejería de Salud y Familia para la situación del sistema público sanitario en la comarca. Y, por otro lado, cientos de personas acudieron el pasado viernes a la Iglesia de La Palma de Algeciras para donar sangre tras el llamamiento realizado por el Centro de Transfusiones en la provincia. A pesar de la gran afluencia de ciudadanos, tan solo unas 70 personas pudieron donar debido a que la infraestructura del servicio no tiene más capacidad. Por eso, habrá una nueva recolecta de sangre el próximo viernes en la Iglesia de San García Abad de 5 y media a 9 y media de la noche. En estos momentos se necesitan sangre de todos los grupos sin excepción para poder garantizar las necesidades de todos los centros sanitarios. Con una donación de sangre se mejora el estado de salud de tres pacientes. Si tienes entre 18 y 65 años, hasta los 60, si es la primera vez que donas, pesas al menos 50 kilos y gozas de buena salud, puedes ayudar a salvar vidas. El juzgado de instrucción número 3 de Algeciras en funciones de guardia ha decretado el ingreso en prisión sin fianza del hombre que fue detenido el viernes como presunto autor de un delito de homicidio ocurrido en el Saladillo. Asestó varias puñaladas a otro hombre que también iba armado con un cuchillo. Los hechos ocurrieron sobre las 9 menos cuarto de la noche del viernes pasado en la calle Miguel Hernández en el domicilio del detenido, hasta donde acudió un hombre con el que mantenía ciertas disputas portando dos cuchillos. Tras un forcejeo entre ambos, el detenido atacó también con un cuchillo a la víctima, a quien le dio dos puñaladas que resultaron mortales. El presunto agresor, que también resultó herido con varios cortes, fue trasladado al Hospital Punta Europa. Tras ser dado de alta, pasó a disposición judicial ayer domingo. El juzgado de instrucción en funciones de guardia le envió a prisión sin fianza. Al detenido le constan numerosos antecedentes penales, de hecho había salido de la cárcel hace seis meses e incluso sobre él pesaba una orden de alejamiento que le impedía incluso estar en el municipio de Algeciras. Un vecino de la línea falleció ayer en el transcurso de una persecución en el estrecho entre una embarcación de vigilancia aduanera y una narcolancha donde viajaba el fallecido. En el momento de la persecución, la narcolancha llevaba varias petacas de combustible ya vacías de las que habitualmente usan los narcotraficantes para sus embarcaciones. En la narcolancha viajaban cuatro tripulantes, dos vecinos de la línea y dos gallegos como piloto y copilotos, según han indicado fuentes cercanas al caso. En el transcurso de la persecución, posiblemente un golpe de mar junto a la alta velocidad hizo que uno de los tripulantes cayera al mar y perdiera la vida. La persecución se inició en San Roque y acabó en aguas de la provincia de Málaga, por lo que es el juzgado número 3 de Estepona quien lleva la investigación que ha sido decretada bajo secreto de sumario. En el momento de la persecución, la narcolancha llevaba varias petacas de combustible ya vacías de las que habitualmente usan los narcotraficantes para sus embarcaciones. La Autoridad Portuaria de la Valle de Alqueciras ha adjudicado a la constructora Sato el proyecto de prolongación del muelle de armamento, la bársena del Saladillo de Vilcación de su esplanada. Con ello, el puerto de Alqueciras ganará 153 metros lineales de atraque y adecuará dicho muelle para dar uso a una esplanada de más de 8.629 metros cuadrados. Los trabajos permitirán aumentar el espacio disponible para acoger operaciones auxiliares como la estancia, avituallamiento o reparaciones a flote de buques muy demandadas por las empresas del sector. El importe de adjudicación es de 3,16 millones de euros y el plazo previsto para la ejecución de las obras es de un año. El proyecto de prolongación del muelle de armamento fue el primero con el que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Alqueciras activó en mayo de 2020 su sistema de licitación electrónica. Se trata de una nueva plataforma de contratación que facilita la presentación de ofertas a las empresas licitadoras, agiliza los procesos de licitación y adjudicación, a la vez que permite el ahorro de las grandes cantidades de papel que requería la presentación física de documentación. El sistema cuenta con un registro de empresas en el que deben darse de alta todas aquellas que quieran licitar a los proyectos que la Autoridad Portuaria saca concurso. El alcalde de Alqueciras, José Ignacio Landaluz, se considera deplorable el desconocimiento del Grupo Municipal Socialista y el de Vox sobre las elevadas inversiones que se están realizando en el barrio de la caridad en materia de seguridad, adecentamiento, dinamitación y comercio. Entre estas actuaciones destacan la rehabilitación del mercado ingeniero Torroja, la renovación del alumbrado exterior eficiente, la celebración de eventos musicales y sociales con el nuevo espacio de coworking. El alcalde José Ignacio Landaluz ha explicado que se está interviniendo en todas las barriadas de Algeciras de manera progresiva y en concreto en el barrio de la caridad. Se están realizando intervenciones más específicas y especiales a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, encuadrada en el marco de los fondos FEDER europeos, así como actividades también de dinamización social a través de conciertos y otros actos culturales, fomento de la seguridad ciudadana mediante el aumento de la presencia policial o proyectos como la instalación de 30 cámaras de seguridad de control en diferentes puntos del barrio. Además, se trabaja en la reordenación de las calles Cayetano del Toro y Miguel Martín, así como las futuras obras de la Capilla del Cristo de la Alameda o en Ojo del Muelle. El andaluce ha pedido a los socialistas, en concreto a su secretario local, Juan Lozano, que abandone la coalición de las palabras vacías y críticas destructivas que han formado junto con Vox y que se una al bando que trabaja por sacar proyectos en beneficio de la ciudadanía que no supieron desarrollar, dice, cuando estaban en el gobierno de la ciudad los socialistas. Por su parte, la delegada de fondos europeos en el Ayuntamiento, Jessica Rodríguez, ha mostrado ilusionada por el presente y futuro que le espera a la zona baja de la ciudad, con las actividades de formación y emprendimiento empresarial que se llevarán a cabo, cita proyectos como el próximo espacio Coworking, el desarrollo de la plataforma e-commerce para los negocios del barrio, las campañas de promoción del comercio tradicional, la instalación de las estaciones de medición de la calidad del aire, el punto wifi gratuito en la plaza de abastos, el trabajo de las mediadoras sociales y el adecentamiento mediante obras y reordenación floral del mercado y calles aledañas. El primer edil ha finalizado recordando que el actual equipo de gobierno prometió que este sería el mandato de las barriadas y seguirán trabajando en la transformación de cada rincón de Algeciras. El Ayuntamiento de Algeciras, a través de la Delegación de Vivienda, está prestando labores de asesoramiento a todas aquellas personas, comunidades de propietarios y administradores de finca que estén interesados en solicitar las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía tanto para la rehabilitación de edificios como para la adaptación funcional de sus viviendas. Según ha informado la Teniente Alcalde Delegada de este Departamento Municipal, Paula Conesa, en el caso de la adecuación funcional se trata de un programa de ayudas dirigido a mayores de 65 años, personas con discapacidad y movilidad reducida o grandes dependientes que hayan de adaptar sus viviendas a sus necesidades especiales. Las posibles obras a subvencionar son la mejora de la seguridad y adaptación de la instalación de gas a la normativa vigente y a las necesidades funcionales de la persona solicitante, así como la dotación de elementos de fácil y segura manipulación, la instalación de alumbrado conmutado en el dormitorio u otro espacio de la vivienda que así los requiera para la utilización por la persona solicitante, la mejora de la seguridad y adecuación de la instalación eléctrica a la normativa vigente y a las necesidades funcionales de la persona solicitante, la adecuación del ancho de puertas y como la eliminación de otras barreras arquitectónicas, en los cuartos de baños, instalación de suelo antideslizante, instalación de apoyos y asideros y adecuación de los sanitarios, la grifería a las necesidades de las personas solicitantes, la colocación de pasamanos en pasillos o cualquier otra obra y elementos de similar naturaleza que contribuya a la eficaz adecuación de la vivienda a las necesidades de la persona que la habita. En cuanto a las ayudas para la rehabilitación de edificios, pueden ser solicitadas por las comunidades de propietarios en los que el 50% de las viviendas, como mínimo, los ingresos familiares ponderados de las personas propietarias sean inferiores a 3,5 veces el IPREN, además de no haber obtenido la misma ayuda en los tres años anteriores. Ambas convocatorias tienen un plazo para la admisión de solicitud y fijado hasta el 2 de marzo próximo y las personas que necesiten de ese asesoramiento pueden dirigirse a la delegación de vivienda que está en el edificio del antiguo hospital militar tras haber pedido cita previa en la dirección que ven en sus pantallas. El grupo municipal de Adelante de Algeciras ha nombrado que el gasto extraordinario en el alumbrado de Navidad a 27.000 euros más que en las navidades pasadas no haya repercutido en beneficios económicos directos para el centro comercial abierto. La formación de izquierda considera fundamental que desde el ayuntamiento se articulen ayudas económicas directas para las pymes afectadas por las consecuencias de la pandemia. Tras una reunión mantenida con la directiva de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras, el portavoz de Adelante Algeciras, Javier Viso, ha recordado que su formación política ya advirtió en su momento que lo más lógico hubiera sido invertir esa partida en otras medidas más necesarias para la ciudad, como compensación de tasas a las pymes o una campaña de incentivación de compras al comercio local debido a la situación de pandemia. Según Viso, la inversión extraordinaria del alumbrado no ha tenido el impacto directo que se esperaba sobre la campaña de Navidad, ya que en las últimas semanas nuevas firmas han anunciado su marcha del centro de Algeciras, donde cada vez quedan menos comercios abiertos. Es por ello que la formación de izquierda propone que desde el ayuntamiento se articulen ayudas directas para los sectores más afectados por la crisis económica derivada del coronavirus. Adelante, Algeciras propone la realización de un estudio que determine cuáles son las empresas que realmente se han visto afectadas de una manera importante por los efectos de la pandemia y que a partir de esas conclusiones se articulen medidas de apoyo directo para estas pymes. El PSOE de Algeciras exista al gobierno local a que fomente el conocimiento de las fiestas y tradiciones populares de la ciudad a través de la televisión municipal. Los socialistas lamentan el cese del programa sobre el carnaval especial en un de Algeciras Televisión y urgen a que se recupere este y otros espacios con formato monográfico como el que se venía dedicando a la Semana Santa u otras expresiones culturales. El PSOE no entiende que tras cinco años de emisión se prescinda ahora de este programa escasas semanas del mes grande de esta fiesta tan arraigada en nuestra tierra y se une a las asociaciones y aficionados que a través de distintas vías están reclamando la recuperación de los espacios televisivos locales que servían para conocer en profundidad la historia, preparativos y protagonistas de festejos que se celebran en Algeciras. El viceportavoz municipal socialista Fernando Silva asegura que no se entiende que quiten este programa menos de un mes de las fiestas de carnavales y cuando sabemos que no vamos a poder disfrutarlas como otros años. Señala que una buena forma de hacerlo es a través de este programa donde sus aficionados pueden disfrutar de sus casas con todo el contenido, por ejemplo, con un especial de otros años como lo están realizando otras cadenas de televisión. La Policía local de Algeciras desarrolla a lo largo de esa semana una campaña de vigilancia de control del transporte escolar en colaboración con la Dirección General de Tráfico. Los agentes intensificarán las inspecciones sobre los vehículos destinados al transporte escolar para comprobar que las autorizaciones y documentos que deben tener dichos vehículos sean los correctos para la prestación del servicio. Asimismo, los policías verificarán que las condiciones técnicas y elementos de seguridad del vehículo son los que exige la normativa, así como los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor, como el permiso de conducir o los tiempos de conducción y descanso. Según informa el Delegado de Seguridad Jacinto Muñoz y en todos los ámbitos en la seguridad vial es un concepto fundamental que se debe aplicar a conciencia, sobre todo cuando se trata de menores que son los usuarios del transporte escolar, por lo que se hace necesario extremar la prevención, siendo este el pilar que sostiene esta campaña que la Jefatura lleva a cabo dentro de las líneas de colaboración establecidas entre el Ayuntamiento y la DGT. El Teniente Alcalde de Delegado de Comercio, Sergio Pelay, ha mantenido un encuentro con miembros de la Junta Directiva de Resolución de la Pequeña y Mediana Empresa de Alqueciras Apimial, representada por su Presidenta Francisca Ríos. Un encuentro en el que han analizado diversos aspectos relacionados con los proyectos de dinamización que se barajan poner en marcha para el impulso del Centro Comercial Abierto de la Ciudad. La dinamización del Centro Comercial Abierto a través de la puesta en marcha de distintas actividades e iniciativas o el desarrollo de una campaña para concienciar a los ciudadanos de la importancia que tiene comprar en los comercios de su entorno más cercano han sido algunos de los asuntos abordados en esta reunión. El responsable municipal de Comercio y Mercado, Sergio Pelayo, ha destacado la interlocución continua del equipo de gobierno con los representantes del sector comercial de la ciudad y que en el caso de esta misma semana se ha traducido en el encuentro tanto con Apimial como con la Asociación de Comerciantes Mercado Ingeniero Torroja. Ya teníamos en principio diversas campañas que estamos trabajando y elaborando en conjunto para la dinamización de nuestros comercios y en este caso necesitamos dar el siguiente salto. Un salto que tenía o tiene por hecho que tener una partida presupuestaria, presupuestos que se aceptaron en diciembre de 2020, que todavía falta que Hacienda nos dé el visto bueno para poder hacer uso de ello y que estamos esperando a ello para poder formalizar algunos tratos para nuestro centro comercial abierto y nuestra dinamización de nuestros comercios. Ahora, con muchísima cautela, todas las medidas de seguridad que están tomando en nuestro comercio y en nuestra hostelería, pues seguirán a una. Al término de la reunión, Francisca Ríos ha señalado que se siguen abriendo vías de comunicación directa entre la asociación y el ayuntamiento, las cuales se están traduciendo en actuaciones conjuntas que se planificarán en próximas reuniones. Para que el centro comercial abierto de Algeciras siga estando vivo, el eslogan de este año nuestro es el centro de Algeciras eres tú, vívelo. Queremos que el centro de Algeciras siga vivo, que no se siga muriendo, que no vaya perdiendo comercios que se están quedando algunos en el camino. Entonces vamos a hacer una serie de apuestas por elaborar un proyecto en el cual parte de los locales que están cerrados se vuelvan a poblar. Este encuentro se enmarca en la ronda de contactos periódicos que ambas partes mantienen de forma constante, al objeto de estudiar la adopción de medidas que permitan potenciar la actividad del comercio algecireño y aunar esfuerzos que redunden en su beneficio. El alcalde de Algeciras, que es una ciudad de Andalucía y otros miembros del equipo de gobierno han mantenido esa mañana una reunión telemática con el director de cine algecireño Alexis Morante, con quien ha departido acerca de su primer largometraje de ficción, el universo de Oliver, proyecto que se ha visto retrasado a consecuencia de la pandemia generada por la COVID-19 y que pronto comenzará a rodarse en la ciudad. Morante ha expuesto al andaluce las líneas maestras de su nueva producción, basada en la novela de Miguel Ángel González y con guión del propio director y de Raúl Santos, que será rodada en espacios de la bahía de Algeciras, contando en el elenco con actores de la talla de Juan Diego, Salvarreina y María León, entre otros. El universo de Oliver narrará la historia de dos pandillas de niños y sus familias en una bahía de Algeciras de los años 80, que mira el cielo para asistir al paso del cometa Halley. La teniente de alcalde, delegada de Turismo, Susana Pérez Custodio, ha indicado que Morante está llevando el nombre de Algeciras a lo más alto del panorama cinematográfico, tanto a nivel nacional como internacional, puesto que es habitual verle conseguir premios tan prestigiosos como el que ya obtuvo con su bla 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 ganador del mejor cortometraje en los premios Goya. Alexis nos ha comentado todos los detalles de la producción, el número de personas que se van a desplazar a la zona y su intención de que Algeciras sea punta de lanza en esta película, como en otros proyectos anteriores que él ha hecho, donde siempre la ciudad de Algeciras, su ciudad, ha visto destacado su papel y su imagen, además una imagen internacional que como él sabe darle. Ahora nos ha dejado la pelota en nuestro tejado para ver de qué manera desde la institución municipal podemos apoyar este proyecto y bueno, es lo que estamos estudiando de cara a próximos encuentros. Por su parte, el cineasta algecireño ha agradecido el respaldo que siempre ha recibido del Ayuntamiento, al tiempo que ha mostrado su ilusión por poder hacer realidad uno de sus sueños, que era rodar en su tierra su primer largometraje de ficción. En este encuentro virtual también ha estado presente José Alba, productor de largometraje y técnicos municipales. El proceso de selección de los candidatos a los estos premios comarcales de la Mancomunidad ya se han marcha. Así pues, hasta el próximo 31 de enero, los ciudadanos que así lo deseen podrán votar online por aquellas personas, instituciones o entidades que consideren merece ser reconocidas en las distintas categorías establecidas. Los nombres de los premiados serán anunciados el próximo 1 de febrero y todas aquellas personas que deseen participar en la votación online pueden hacerlo en la web que ven en sus pantallas. Estos galardones, que reconocen a quienes en el día a día de su actividad profesional y personal contribuyen a hacer comarca, establecen ocho categorías a la labor social y solidaria, a la labor artística, al mérito en la práctica deportiva, a la excelencia empresarial, al fomento del turismo y a la sostenibilidad, al trabajo en el ámbito de la comunicación, a la labor cultural y a la promoción y defensa de la igualdad. La Mancomunidad ha propuesto para el premio la labor social y solidaria a Cruz Roja Campo, la coordinadora Bairro Vivo y la excepción de personas con discapacidad La Montera. El labor artística al director del cine algecireño Ángel Gómez Hernández, al también cineasta de Algeciras Alexi Morante y al pintor tarifeño Chema Cobo. En el premio al mérito en la práctica deportiva están propuestos el regatista alidense Rafael Trujillo, la caisurfista catalana afincada en tarifa Gisela Pulido y al futbolista sanroqueño Juan Diego Molina Martínez Stoikos. En la excelencia empresarial están nominados la empresa Teletronic, los hosteleros algecireños Jesús y David García, conocidos como Los Chatos, y el restaurante Bar Cuenca. En cuanto a la dirección al fomento del turismo y sostenibilidad se ha propuesto a la empresa Turmares, el Hotel Alborán y la Sociedad Tugasa. En la categoría de comunicación están nominados los periodistas María Quirós, Paco Campaña y Francis Mena. A la labor cultural nominados el cubo de la música de Algeciras, el escritor linense Miguel Ángel García Arguez y el Museo Cruz Herrera también en la línea. Por último en la categoría de promoción y defensa de la igualdad los candidatos son la Asociación Comarcal Roja Directa, la Asociación para la Igualdad de Oportunidades en el medio rural Ágora de San Martín del Tesorillo y la Fundación Amaranta en el campo de Giraltar. El Algeciras se reforzó en el hidrato de la segunda vez tras la victoria por 3 a 1 ante el recreativo de Huelva en el nuevo Mirador en un partido en el que los de Salva Ballesta pudieron sentenciar antes el encuentro pero fallaron numerosas ocasiones. Los salvos y rojos ya tienen 5 puntos de diferencia con el segundo clasificado que es el San Fernando y 7 con el cuarto. El Algeciras que hoy de fútbol recuperó la senda de la victoria ante el recreativo en un partido donde el decano acabó jugando con 9 jugadores y que terminó con la destitución de su técnico Claudio Barragán. Bajo un intenso aguacero los de Salva Ballesta afianzaron su liderato Merced a un gran trabajo colectivo que mereció más premio. La goleada pudo ser mayor porque el equipo de Ballesta tras un comienzo titubeante avisaba en el 24 donde en una jugada con varias opciones al final Ginares estrellaba el balón en el larguero. La historia la volvió a escribir el canterano Juan Serrano que una vez más abrió el camino de la victoria con un latigazo en marca de la casa tras un jugadón del inquieto Álvaro Romero. El recre la tuvo a la media hora pero se encontró con Vallejo desde el suelo que salvó a su equipo del empate y a renglón seguido fue Iván el que probó en el 32 y Telis en el 34. El Algeciras estaba merodeando el marco del recre hasta que en pleno vendaval ofensivo del Algeciras en el 35 llegó el segundo tanto con la firma de Uvis de cabeza poniendo tierra de por medio sobre un recreativo sorprendido por la solidez del líder. Sin embargo un gol onubense antes del descanso en una acción de relajación defensiva los visitantes pusieron algo de suspense para la reanudación. En un arranque fulgurante en la segunda mitad Álvaro Romero provocó un penalti y la expulsión del defensa del recreativo que dejaba a los suyos en inferioridad no pudo convertir la pena máxima Edu Uvis aunque el guardameta Yamaguchi ya batido tocó lo justo con su pie para sacarla de la portería. La siguiente de peligro fue para los onubenses que de nuevo se encontraron con Vallejo. El equipo albirrojo no se rindió y buscó aumentar la ventaja contra uno menos. Salva Vallesta movió el equipo e introdujo cambios Dani Espejo, Dani Sales y El Copino. El conjunto fue aún más vertical y más profundo desde la izquierda cuando el recre se quedó con nueve jugadores por la roja directa de Simanovski por una entrada durísima sobre Álvaro Romero. Un mano a mano que salvó con un gran temple Guille Vallejo dio paso al tercer gol que Dani Sales firmó en el 82 con un remate certero para rubricar la gran victoria de las oficinas bajo la lluvia. Un triunfo que pudo verse aumentado en el número de goles porque Melchor lo intentó de vaselina en el 87 sin fortuna. Los albirrojos ganaron 3-1, suman 24 puntos y aventajan en 5 de diferencia al segundo clasificado que es el San Fernando y 7 con el cuarto. El próximo rival será en las Islas el sábado a las 12 hora insular, 13 horas en la península ante el Marino. Claudio Barragán, rueda de prensa, minutos antes de conocer su destitución, el Frente de Recre le daba la enhorabuena al Algeciras y reconocía que son muy verticales y pese al dominio. De los primeros minutos del equipo el que hizo daño en la portería contraria fue el conjunto de Sarba Ballesta. El técnico local felicitaba a los suyos por el buen trabajo realizado. Sí, así es. Creo que, como se suele decir, la alegría va por varios. En este caso, pues bueno, pues darle la enhorabuena a las Algeciras por la victoria y nosotros a seguir trabajando. Nosotros hemos querido llevar en todo momento la iniciativa en el juego corriendo riesgo. El riesgo es el que, si te equivocas, pues son gente muy vertical, gente que hace muy buena lectura de esas situaciones en cuanto a la contra y ahí ha sido un poco lo que prevebíamos durante la semana, que nos podían esperar para luego salir a la contra. Es verdad que nosotros hemos tenido el dominio durante 26 minutos, más o menos, en el primer tiempo. Parecía que llegábamos, pero no generábamos ese peligro. Llegábamos alto, pero no éramos capaces de rematar o de meter un buen centro. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que han sido dos contras y daba la sensación de que cuando llegaban sí que es verdad que hacían daño. Pues la verdad que sí, la verdad que sí, porque ya son muchos puntos en los partidos que llevamos y con una trayectoria y una imagen muy buena, ¿no?, exquisita y un nivel de trabajo, un nivel de generar importante. Sí es verdad que los primeros 10-15 minutos no hemos salido como solemos hacerlo o como me gusta, pero bueno, ya a partir de ahí yo creo que hemos cogido la manija del partido. Ya hemos generado por dentro, por fuera, bastantes disparos y a partir de ahí yo creo que hemos sido superiores. Sí es verdad que el Recre no le ha perdido la cara en ningún momento al partido y con dos jugadores menos de campo, ¿no?, eso habla mucho del nivel de intensidad, el nivel de involucración también en una situación que todos conocemos que extradeportiva no le están pasando bien. Eso dice mucho de los jugadores y de su cuerpo técnico. Y una segunda parte que, bueno, se pueden extraer cosas muy, muy buenas y también cosas no tan buenas. En la contra de un córner que, bueno, que nos ha pillado ahí un poco despistado son situaciones que, bueno, que se tienen que evitar, pero es fútbol. Es fútbol y, bueno, se ha saldado sin gol del equipo rival, pero podía haber sido un varapalo importante. En el ringo de Algeciras-Dame ha conseguido su sexta victoria de la temporada al ganar en la prórroga y de un punto al centro básquet Madrid, 78-79, máxima igualdad, en un encuentro que se decantó para los de Javier Maya. Partido muy igualado con dos tiempos para cada equipo y la prórroga para Udea, en el que las defensas marcaron el resultado. No viajaron ni Maize lesionado ni Baxton, con problemas laborales. Por contra, tuvo minutos tras su lesión Nozzi. Importante triunfo algecireño en el encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada del grupo oeste en la Lez Plata, disputado en el pabellón Antonio Díaz Miguel de Madrid, tras el que Udea ocupa la sexta posición provisional en la tabla. El máximo anotador del equipo algecireño y del partido fue Isa Cian, con 18 puntos, seguido de Mornayán, con 16 y con 12 Iago. La mayor valoración fue para Isa, 24, MVP, gracias a sus seis rebotes y dos asistencias. El máximo reboteador udeísta fue Bola, con 9, y quien dio más asistencias fue Miki Ortega, con 6. Del equipo local destacó, de cara a canasta, Pérez, con 15 puntos y 23 de valoración. Colomer Dental Algeciras cayó derrotado en el pabellón Ciudadal Algeciras tras finalizar los 60 minutos con un 26-34, un partido en el que los locales cometieron algunos errores. Colomer Dental Algeciras perdió ante Balomano Sanse de ocho goles en la decimocuarta jornada de la Primera División Nacional. Los de Alejandro Ledesma pagaron caro su falta de acierto de cara a portería, que lastraron las opciones de victoria a los locales. A pesar de ello, los algecireños fueron muy voluntariosos y no dieron el partido por perdido, luchando con rentas de dos y tres goles en contra durante la primera mitad, para finalizar los primeros 30 minutos con 13-16 en el Luminoso. La segunda parte siguió la misma tónica con un quiero y no puedo por parte de Colomer Dental Algeciras. Los madrileños conseguían mantener la renta, entrando en una dinámica de gol en ambas áreas que favorecía siempre a los intereses de los visitantes. Solo en los últimos minutos del choque, el Balomano Sanse supo ampliar su ventaja, fruto del intento a la desesperada de Colomer Dental Algeciras para finalizar el encuentro con una derrota que hacía volar los puntos hacia tierras madrileñas. Bermejo, siete goles y Pepe García, seis, fueron los máximos goleadores locales. El técnico algecireño analizaba este encuentro. Bueno, yo creo que sí, hoy en defensa no hemos estado, no hemos tenido el nivel que solemos tener, en ataque la verdad que no me quejo, hemos fallado muchos tiros, pero creo que hemos metido 24 goles, 25 goles, que creo que es la media, el problema es que en nuestra casa no podemos recibir más de 30 goles. Sabemos que era un equipo que corría, como habíamos dicho, que jugaba contraataque y en la primera parte hemos aguantado, pero en la segunda han sido balas y no hemos podido controlarlo. Es algo que nos molesta porque pensábamos que, no quiero que suene poco humilde, pero pensamos que podríamos hincarle el diente a Sanse, habíamos valorado, habíamos estudiado mucho su juego, pensamos que lo podíamos hacer, en la primera parte hemos estado ahí, hemos estado varias veces casi casi en el marcador, pero se nos han ido y no hemos sabido controlarlo, quizás las exclusiones, quizás, no sé. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Nos ha pecado de que somos unos novatos, que hemos estado más atentos al árbitro que estar jugando. Y que yo peque de estar con el árbitro, vale, pero si a los jugadores les pasa que es lo que nos ha pasado, pues regalamos el partido y nos ganan. Bueno, seguir luchando y no nos queda más. Felicidades a Sanse por la victoria. El club Waterpolo Malqués Algecina se ha clasificado para la siguiente fase del campeonato de la Liga en la primera división andaluza, tras ganar al club Natación Jaén 14-9 el viernes y empatar a 7 ante el Epsilon Sevilla el pasado sábado. Los algecireños se han garantizado la tercera plaza del grupo B y, por tanto, también la permanencia en la temporada 21-22 en la categoría. Los de Luis Arostegui han jugado viernes y sábado. El viernes ganaron 14-9 a Jaén y el sábado empataron con el líder Epsilon Sevilla a 7 goles. El Waterpolo Malqués Algeciras mereció mejor suerte ante el club deportivo Epsilon Sevilla. Los de Luis Arostegui han ido ganando todo el partido y han merecido sumar los tres puntos ante un rival imbatido que se dejó en Algeciras en los primeros puntos. Una igualada que vale sumar para la siguiente fase. Todavía, además, tienen pendiente un partido en Málaga. Y eso es todo el momento. Gracias por habernos acompañado y que pasen un feliz día. Málaga.